Dice Absorción de las ondas Vamos a ver Dice En una situación real, cuando una onda atraviesa un medio material, sus partículas sobren en algún tipo de rozamiento Mientras no vayan por el aire, no pasa nada Pero si yo hablo con toda la pared, que está detrás, no me va a expresar, ¿por qué? Y hace que disminuya más la energía que transporta la onda Y en consecuencia, su intensidad de este fenómeno se conoce como absorción Y viene una fórmula Me dice Diferencia de la intensidad La intensidad de la onda ¿De qué depende de la intensidad de una onda? Básicamente, la amplitud Poca amplitud Mucha amplitud y más frecuencia Más amplitud y más frecuencia La frecuencia a veces parece que tiene más amplitud, pero no Parece que Te escucha más Pero porque tiene más frecuencia, pero no tiene más amplitud Dice que la intensidad depende De la intensidad inicial El menos porque va a bajar Por beta Que depende del medio Cuanto más denso sea el medio Cuanto más denso sea el medio Más va a bajar la intensidad Por diferencial de la intensidad Por diferencial de S Aquí le pone que esto es Disminución de intensidad Esta es la intensidad Esta es la intensidad inicial Esta es el coeficiente de absorción Cuanto más denso sea lo más seguro que absorba más Y Y Y esto es El espesor ¿Vale? Bueno, pues esa fórmula no vale pana La que vale es esta La intensidad final Es la intensidad inicial Por Elevado a Menos beta x Veremos una fórmula como esta En 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 la energía nucelar La Desintegración Redactiva Que sigue la fórmula Me parece a esta ¿Vale? Y luego te definen Un Espesor De semiabsorción Que también haremos un concepto similar Cuando demos En Es la La vida media Bueno, ya lo veremos Dice El espesor que debe tener el material para que a perturbación reduzca su intensidad a mitad Y yo 0 ¿Qué? Creo que esto no lo ha dado muy fuerte ¿No? Pues ya termino Por lo menos pongo la fórmula Ni la parada La culpa es de los félulos ¿No lo habéis dado? Vaya por Dios Y lo de Y lo de la Y lo de la Lo de la semiabsorción me es bueno mi ideal Y por lo menos de que No 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 Al final siquiera seguro que no conoce la fórmula Y lo del nivel tecido sonora sonoridad tampoco Eh Si es lo que ¿Seguro? Por la cara ¿Seguro? 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 Si 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 Si